Intel Costa Rica ha presentado un crecimiento importante en las áreas de soporte a servicios financieros durante los últimos años y este año no es la diferencia, la corporación sigue apostando al crecimiento en Costa Rica y vamos a estar contratando gente con experiencia en áreas de finanzas y ciencias económicas en general, auditoría, contabilidad para la gente que está interesada pueden aplicar en nuestro sitio oficial jobs.vintel.com